Hidoya Mendí ha sido la encargada de depositar un ramo de flores junto al monumento que recuerda lo sucedido tal día como hoy hace 36 años en el barrio de Zaramaga en Vitoria, junto a la iglesia de San Francisco de Asís y que le costó la vida a cinco obreros durante las huelgas que protagonizaron los trabajadores contra el decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. La policía resolvió la manifestación y el posterior encierro en esta parroquia lanzando gases y disparando contra los trabajadores. 36 años después el gobierno vasco ha rendido homenaje por primera vez en su historia a estas víctimas. Y este reconocimiento que hacemos hoy aquí es tratar también de que las instituciones reconozcan lo que pasó aquí y también de recuperar esa memoria de realmente qué es lo que pasó aquí. Eran unos trabajadores vascos que luchaban por sus derechos. Por lo tanto, tratar de trasladar esto a otro contexto político o a otro tipo de connotaciones políticas creo que sería no ser justo con la memoria de los que aquí fallecieron y con lo que aquí ocurrió. Eso es lo que pretende el decreto de víctimas de sufrimientos injustos. Reparar y reconocer a estas víctimas para contribuir a la convivencia y a la legitimación del Estado de Derecho. Yo he querido que el gobierno haga este gesto y este es el gesto del gobierno y estas son las razones por las que hemos venido hoy aquí. Construir la memoria. El decreto se encuentra en fase de borrador y abierto a la participación ciudadana para recoger propuestas y mejoras de cara a su posterior aprobación.